Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutorials Android En este vídeo os voy a enseñar algo más sobre Flutter y es que Flutter poco a poco se va actualizando, en mayo ya os comentamos en algún vídeo que han sacado el Early Adopter para todos los desarrolladores que quieran utilizar Flutter ya como una herramienta más o menos estable y hay una cosa que no hemos comentado en ningún videotutorial y que me gustaría compartir con vosotros y es el uso de los plugins Hay una de las cosas más interesantes en Flutter y es que cuando tú desarrollas y quieres usar una feature nativa 100% sea por ejemplo la colocación de un punto, de un pollo, la colocación del usuario en el momento en el que está utilizando tu aplicación así como poner el status bar del navigation cambiar el color del status bar no sé, un montón de, dijéramos, de features nativas que por defecto el SDK de Flutter no te lo da ¿Por qué no te lo da? Porque todas estas funcionalidades son nativas y nativas quiere decir que a través de Google o sea, a través de Android se programan de una forma y a través de, dijéramos, de iOS o de IoT C o Swift se programan de otra forma diferente entonces cada plataforma, dijéramos, hace uso y funciona de una forma distinta Flutter, para intentar solucionar esto, lo que han hecho es tener un concepto de plugin ¿Cómo funcionan estos plugins? Pues al final no es más que un desarrollo ad hoc que se hace para la plataforma de Android un desarrollo ad hoc que se hace para la plataforma de iOS y por otro lado una interfaz de Flutter para poder llamar a las funcionalidades de tal forma que la funcionalidad se abstrae en una interfaz en la que desde Flutter se puede llamar funcionan un poco parecido a lo que son los plugins de Córdoba y directamente funcionan de la misma forma simplemente que a mí personalmente esto Flutter es un lenguaje, un SDK que está, dijéramos, destinado a todo esto y Córdoba, pues bueno, intentó meterse en ese mundo a través de, bueno, dijéramos que Android y iOS no está metido no está orientado a plugin y sin embargo Flutter sí que es un lenguaje orientado y montado para plugins con lo cual tiene el mismo nicho y tiene la misma funcionalidad que puede dar Córdoba pero de una forma mucho más realista, dijéramos ¿Cómo funcionan los plugins? Bueno, pues esto es muy sencillo lo único que tienes que detectar qué plugin quieres usar y aquí tienes una lista de plugins que os lo dejaremos en los comentarios del vídeo por ejemplo tenemos los plugins lo llaman Flutter Package aunque generalmente son plugins al final de Location, de Firebase Analytics Ordinary Stack, Sprite Widgets Sonable Image, Full Screen Mode Google Sim, Firebase Out Firebase Databases Firebase Storage y una lista de plugins como veis, pues un montón de listas de plugins por ejemplo uno de los que yo creo que son más utilizados son los de los que sean por ejemplo el Connectivity sería un plugin muy utilizado para saber la conectividad bueno, del teléfono aquí podemos ver la API fijaros que la API es una API que tiene de path Darlan pero básicamente es como la estructura y la página se parece mucho y recuerda mucho a los paquetes en EPM y al final es que funcionan de la misma forma entonces lo único que tienes es un Connectivity lo único que tienes es Check Connectivity le da un Connectivity Result y entonces ya podemos ver si el Connectivity Result es Mobile y el Wi-Fi y luego por detrás pues si es SEO lo resolverá de una forma y si es Android lo resolverá de otra forma ahora vamos a la documentación por ejemplo este plugin nos vamos a la documentación de este plugin disculpad vamos al al repertorio de GitHub nos vamos a Android nos vamos al SRC Main ¿vale? que estamos más acostumbrados y tenemos el Connectivity Plugin y fijaros lo único que hace lo único que hace es pues bueno coger el Network Info del Manager ¿vale? aquí está un Connectivity Manager de Android esto ya es de Android propiamente dicho y lo único que tiene pues es el IOPluginCommon que es un digamos un paquete de Android de la propia librería de Flutter para hacer el conector el bridge entre los dos mundos y lo único que te dicen es qué método se está llamando en este caso es el método Check y bueno lo único que devuelves es si tiene tipo Ethernet tipo Wi-Fi tipo Wi-Max entonces el resultado será siempre Wi-Fi si no Mobile y si no Nano es decir ninguno fijaros que no hace nada más o sea aparte de esto pues no hace nada más en el Android Manifest pues define el Action Network State entonces esto mergeará con el Manifest y se generará la aplicación a través de dijéramos de componentes un componente más pues podría ser un plugin aquí tenemos el build.gradle que podemos modificarlo si queremos pero build.gradle en principio no hará nada y mergeará con el build.gradle general podríamos incluir más cosas ¿vale? y esto es lo que es un plugin de conectividad por ejemplo de Flutter podemos ver otro que fuese que es muy utilizado también y que todavía le falta bastante funcionalidad pero que es muy utilizado que es el de Location que te dice bueno pues cuál es la localización lo único que te hace es un location punto que es location que te da el current location y el current location básicamente lo que luego lo que hace es imprimir la longitud y la latitud ¿cuál es el código de este plugin? nos dejaremos también en la descripción del vídeo pues nos podemos ir a Android SRC Main el cómo generar un plugin es igual de sencillo ¿vale? aquí nos llega el getGP GPs Permission este pues bueno requiere de que también tenéis los permisos bueno que tengan los permisos asociados y demás pero lo bueno es el que nos llega aquí a un Method Call al Method Call porque tenemos implementado el Call Handler de Flutter entonces el Call Handler de Flutter lo único que tenemos que hacer es un Method Call donde nos tenemos varios métodos en este caso es el getLocation y no tenemos ninguno más ¿vale? básicamente es el getLocation que es lo primero que es ver en qué nivel o qué versión de Android tenemos para pedir los permisos o no y una vez que tenemos eso lo único que hace es el FuselLocation a extraer el location client de la longitud y la latitud que tiene el usuario en ese momento fijaros que el Success es un Resolve ¿vale? el Resolve lo tenemos aquí es un objeto del propio método Callback lo que hacemos es un Success de un HashMash con todo lo que tenemos que esto al final se mapeará como un JSON esto es el dijéramos la esta de plugins que más o menos está montada alrededor de alrededor de Flutter lo podéis ver en más detalle usando la dijéramos la documentación que vamos a verla cómo se incluyen los plugins dentro de Flutter es muy sencillo lo único que tenemos que tocar es el PuffSec Jam y bueno imaginaros que lo que queremos es tener un nuevo plugin en este caso es el URL Launcher si quisiéramos el Geolocation pues sería Geolocation y generalmente las dependencias pues deberíamos de poner de dónde se va a bajar esa dependencia si está registrado en el PuffSec por ejemplo el URL Launcher está registrado pues no es necesario poner el URL o sea dijéramos la URL del repositorio para que se lo descargue porque está dijéramos registrado en el PuffJack funciona un poco como he dicho antes funciona un poco como como NPM si el repositorio está registrado no hace falta poner la URL si no está desregistrado deberíamos de poner una URL donde dijéramos el JamML supiera dónde tener que ir a descargarlo después lo único que tenemos que hacer en un Flutter Package Get nos dijéramos nos descarga todo el código disponible del plugin y lo único que tenemos que hacer es pues bueno esto es las dependencias imaginaros que el plugin por lo que sea no estuviese registrado en Puff en el PuffJack todos los que hemos visto en la en la lista están registrados pero si por lo que sean vuestro plugin no está registrado en la lista de PuffJack lo único que tenéis que decirles es dónde ir a buscarlo entonces el plugin 1 tendrá esta dependencia en Git y irá a buscarlo a este repositorio Git y lo descargará ¿de acuerdo? lo único que bueno luego tenemos que hacer un Package Gate y una vez que tenemos eso lo único que tenemos que hacer es usarlo ¿cómo usarlo? pues lo único que tenemos que hacer es un import aquí estamos haciendo un import del plugin de CSS en nuestro caso sería un import del plugin en este caso de URL Launcher como veis aquí y una vez que tenemos el URL Launcher ya incluido con un Package lo único que tenemos que hacer es lanzarlo ¿cómo se lanza? habría que leer la documentación en el caso del URL Launcher lo único que tenemos que hacer es la Launch URL esto es propio del plugin y llamaría al propio plugin para lanzar la URL ¿de acuerdo? es realmente sencillo y la verdad es que es muy 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 fácil de utilizar como casi todo en Flutter ¿vale? ya os digo que Flutter es un lenguaje la más de sencillo y yo lo que yo veo más complicado es a lo mejor encontrar o conocer un poco la sintaxis y conocer un poco el lenguaje Dart más que la complejidad que pueda tener Flutter porque la verdad es que es un lenguaje que se ha construido ¿vale? desde unas bases de conocimiento en el que se han focalizado en plugins se han focalizado en componentes y todos los conocimientos que se traían hasta el momento nada más espero que el vídeo os haya gustado si os ha gustado por favor darle a me gusta que bueno siempre siempre ayuda si si os gusta nuestro canal por favor suscribiros a él para recibir todas las las novedades y nada nos vemos en el próximo vídeo tutorial un saludo y hasta luego un saludo un saludo